Wilmer Velázquez, que gusto volver a verlo, un gusto saludarte Wilmer. Buenas tardes, el gusto es mío poder compartir con ustedes, como decían nuestros compañeros, es una bendición de poder compartir a través de este deporte tan hermoso como el es el fútbol, y contento y contento de poder seguir haciendo en este entonces lo que nos gusta que es Warhupel. Wilmer, a través de GB Titanes, cuéntanos, ¿hace cuánto no venías a Danilla? Hace un buen rato, un buen rato no venía a Danilla, por eso somos muy contentos, porque tenemos la oportunidad también de poder estar en esta cancha, donde muchas veces tuvimos encuentros importantes, satisfacciones, tristezas, pero más importante que la amistad que nos dé el fútbol, eso es lo más hermoso. De encontrarse con amigos también es bonito, había muchos de ustedes que a veces no se miran tan seguido. Claro, claro, eso estábamos compartiendo en el camerino, de la importancia de poder echar un abrazo, de poder darnos con la mano y poder encontrarnos para jugar fútbol, eso es hermoso. Yo nunca lo digo, yo nunca lo digo, pero sí, ahora lo digo a través de GB Titanes, yo siempre he sido admirador de Wilmer, nos conocemos de ya tiempo. La primera entrevista que te hicimos fue allá en el Arenal, me acuerdo, andabas haciendo un proyecto social y qué gusto realmente poder entrevistarte. Yo quiero un mensaje, Wilmer, para toda esa gente que está pendiente de lo que actualmente hace Wilmer Velazquez. No, solamente estamos contentos y agradecidos con Dios de poder estar aquí en este lugar, siendo parte de una obra benéfica de este partido y de poder echar las manos nuevamente con nuestros compañeros y de poder disfrutar de tener el bote tan hermoso como lo es el fútbol. Ahora pues tengo un tiempo en familia muy importante y esperando en Dios cada día que las cosas puedan ser mejores para nuestro nacimiento. Hay un grupo de chicas de un equipo femenino que se llaman Fénix, yo quiero unas palabras de aliento para ellas. Chicas, les felicito por hacerse un espacio para poder practicar este deporte, el fútbol. Nos enseñan muchas cosas muy, pero muy buenas. Pero recuerden, el camino a la felicidad está abierto para que trascinten por él hoy. Se llama Jesucristo.